Se incendió, no sé si por el tema de Patizales, agarró lo que es todas las casitas de abajo del puente. Una de esas, cuando no lo pudieron apagar, se incendió todo. Cables, las casitas de rancho que tiene. ¿Los ranchos se incendiaron también? Todos, perdieron todo. Pero bueno, decía que tenemos la actitud del barrio, que entre nosotros no vamos a pasar. ¿Ustedes son vecinos acá del barrio que están en este momento con baldes con agua, mangueras? Manguera, agua, baldes, frazadas, nos metimos todos para poder ayudar a esta gente. ¿No perdió todo? ¿Las personas cómo están? ¿Las personas cómo están? Llorando, llorando porque no le quedó nada. Y bueno, hay que ayudarlos. ¿Hubo alguna afectada físicamente? No había nadie, pero el humo te afecta. El humo es lo más peligroso que hay. ¿Tienen castigados porque ayer también un incendio grande? Ayer, en el otro lado de la laguna, se incendió todo. Sí, pero siguen quemando y todo. ¿Son intencionales? ¿Ustedes creen que son intencionales estos incendios? No, no, no sé, no sabés. No sabés porque puede ser que haya alguno que vaya a pecar y haga una fogatita y vos sabés que eso, con el viento, se expande. Lo que sí vemos, bueno, todo el barrio prácticamente acá congregado, tratando de ayudar y colaborar. Sí, vamos a colaborar todos porque el barrio es único, el barrio es único. Así que bueno, hay que ayudar, ahora logramos apagar un poco y vamos a seguir más hasta que se apague entero. ¿Los bomberos llegaron rápido? Llegaron, sí, demoraron un rato, demoraron un rato, pero bueno, como lo ven allá viene el otro bombero a seguir. Así que bueno, vamos a llevar. Es impresionante cómo cuesta controlar el fuego, uno no sabe si es por el viento. Es como el agua, no tiene rama. Cuando el viento agarra un poquito con los batizales secos, chao, no lo paga más. La sequía también colabora. Sí, con la bajante del río, todo, se prende. ¿Cuántos ranchos, personas creen que había en este asentamiento? Acá había como 15, 15 ranchos, por lo menos. ¿Estas personas quedan en la calle, lamentablemente? Sí, van a quedar así. Hoy van a... Capaz que la gente de esa comunidad le puede prestar para brindar esta noche, para que se queden, pero si te digo, te miento.